Con Íñigo tendido en el suelo y Matilde luchando contra reloj por desactivar unas bombas que están a punto de explotar en el Salón de Tela Moderna, terminábamos el capítulo y el año en la serie Salón de Tela Moderna, pero aquí estamos para contarte cómo desemboca todo esto, en el capítulo que veremos el martes 2 de enero de 2024. Suscríbete para no perderte nada. Y es que el intento de atentado genera gran inquietud. Don Fermín, ansioso por conocer los detalles, se dirige rápidamente a su negocio. El inspector Ocampos, a pesar de enfrentar casos sin resolver, comparte que tiene algunas pistas para descubrir al responsable del incidente en el Salón de T. Doña Carla aparece rápidamente en la puerta del salón al percatarse de que su plan no se ha desarrollado como esperaba. Sin vacilar, interpreta una actuación convincente frente a la policía y el empresario, simulando una profunda consternación al presenciar el retiro de un cadáver del establecimiento. Y es que sí, este plan, esta codicia, esta maldad de Carla, hace que Manuel acabe falleciendo. La familia Garcés está al tanto de los sucesos en las galerías y todos aguardan con expectación, especialmente ante la misteriosa nota que recibió Manuel, llevándolo hacia este trágico desenlace. Esta situación también impacta la vida diaria de la corrala, dado que dos de sus residentes, Pietro y Antonia, trabajan en el Salón de T junto a Matilde. Mientras tanto, Emilio, afectado por la vuelta de su hermano Raimundo a prisión, encuentra consuelo en Luisa, su mayor apoyo. En cuanto al orgullo de Cañete, obstaculiza la reconciliación con Miguel y Trini. Aunque el jefe de Camarero se resiente por las mentiras del matrimonio, estos persisten en buscar su perdón de diversas maneras. A la par que Laurita, tras su decepción con Celso, busca consuelo entre sus amigas, compartiendo todo lo descubierto sobre la aristócrata. En cambio, Marta y Pablo parecen haber encontrado un refugio mutuo, desarrollando una amistad inseparable que quizás tenga un matiz más profundo. Esto es lo que veremos el martes 2 de enero en el primer capítulo de 2024 de La Moderna. Suscríbete, no te pierdas nada y como siempre, te leemos en comentarios.